Luego de la buena cosecha de medallas que tuvo el atletismo queretano en la primera etapa de los Juegos Nacionales CONADE 2022, dentro de las categorías sub-16 y sub-23, sumando 18 medallas para seguir llevando a Querétaro al siguiente nivel, el presidente de la Asociación Queretana de Atletismo, Ángel Moreno Silva, habla de estos resultados y resalta el trabajo en equipo. Gracias a los entrenadores y a sus familias que los apoyan, estamos muy agradecidos que se estén dando estos resultados y bueno, pues seguir trabajando con todos y cada uno de ellos junto con los equipos multidisciplinares y agradecer también a las autoridades que nos están apoyando y gracias a ellos también se tiene este gran resultado. Cabe destacar que los deportistas queretanos de las categorías sub-18 y sub-20 que ven acción en la segunda etapa de competencias del atletismo también están levantando la mano y siguen sumando medallas para Querétaro. RTQ ¡Gracias! ¡Gracias!